Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la nueva serie del canal que va a ser The Last of Us en la versión remasterizada Que como ya sabéis yo no tuve play 3 y no pude jugarlo y bueno ahora si que tengo play 3 pero teniendo en cuenta esa de para play 4 Que tiene mejora gráfica, va a 60 fotogramas por segundo y demás pues no voy a ser el tonto de pillármelo en la play 3 Que encima este trae los DLC así que ya me dirás Y nada ya le he actuado a los subtítulos y toda la historia vamos a darle directamente a empezar que tengo ganas Como veis trae también lo del Left Behind Pero para esto mejor convertarse, además lo ponemos, se recomienda solo para jugadores que han completado la historia También traeré seguramente del multijugador que todavía no lo he probado ni nada, bueno no he probado nada, o sea acabo de poner el juego Pero lo probaré porque siempre me ha llamado mucha atención ese tema de tiros y supervivencia y mezclado que seguro que mola muchísimo Así que nada, partida nueva y vamos allá, en normal por supuesto A mi no le ponga supervivencia realista, el realista tiene que ser la risa chaval Tommy, 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 escucha, es el contratista, el contratista, necesito el trabajo Ya lo sé Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana Vale, adiós Como se nota, es una fotograma chaval Mal día en el curro ¿Qué haces despierta? Es tarde Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir Pero aún es hoy Cariño, ahora no, no tengo energía para esto Ten ¿Qué es? Tu cumple Te quejas de que se te ha roto el reloj Así que se me ocurrió ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va ¿Qué? No, no, no ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas Vendo drogas ¿Puedes empezar a ayudar con la hipoteca? Ya quisieras Pues que bien se ve, de verdad, ¿eh? Yo sé que es un juego que viene de la Play 3 y le han cambiado un poquillo los gráficos Es increíble, ¿eh? Buenas noches Joder, es que cuidan hasta el mínimo detalle, de verdad Son los amos los de Naughty Dog, ¿eh? Son los amos, chaval ¿Hola? Sara Cariño, que se ponga tu padre Tío Tomy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él Hay... Bueno ¿Hola? Bueno, chaval Ya, es que hasta la cama se... O sea, lo que es el conchón se ahueva cuando anda y todo Es increíble, ¿eh? ¿De qué iba eso? Hay que ir por aquí en la habitación Ay, mira aquí Se marca lo que puedes coger, ¿no? Triángulo Porras Se me olvidó darle esto Felicidades Querido papá, veamos Nunca estás en casa Odias la música que escucho Desprecio en las películas que me gustan Y así logras ser el mejor padre año tras año ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá Qué gracia Esto de manejar la hija mola, ¿eh? Está gracia, 7 A ver qué hay ahí Unas zapatillas Un montón de póster ahí A ver, vamos por aquí Uy, qué bien hecho todo, chaval Madre mía Uy, tu padre ¿Dónde está tu padre? Uy, podemos entrar aquí ¿Esto qué es? Uy, el bañito Madre mía, qué baño más oscuro ¿Qué pasa? ¿Se duchan a oscuras o qué? A ver qué pone aquí en el periódico Hospital de la zona desbordado Aumento del 300% Madre mía, chaval En ingresos por infección misteriosa La FDA expande la lista de cultivos contaminados Se espera retirada masiva Policía Mujer enloquecida Mata a su marido Y a otras tres personas Uy, chaval Qué mal rollico ¿Hay algo más por aquí? No, no Vale, vamos para adelante ¿Qué más rollo es la habitación, no? Parece de juego de terror, tío ¿Hay un botón para correr o algo? No, no Va así despacito ella Aquí hay algo Nada de nada Está bien eso que te marque lo que puedes coger Así te ahorras un poco de tiempo ¿Estás ahí? ¿Dónde está? A ver qué pasa Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección Ha sido cerca Bueno, 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 bueno Hola, chaval ¿Qué ha sido eso? L3, ¿qué pasa con L3? ¡Hola, tú! Ah, es para mirar cosas en especial, ¿no? Oh, qué pasada, chaval Hostia, pues ha sido bien cerca, ¿eh? Hostia, qué mal rollo queda esto Dios mío, qué bien hecho que está todo, ¿eh? Buah Se ve increíble Puede que sea el mejor El juego con mejores gráficos del Play 4 Y viene de la Play 3 Madre mía Vaya, vaya re-manesterización Que le han hecho más o son Una lucecilla ahí a altura de... ¡Uy, la poli, tú! Hostia Hostia, ¿qué se está liando aquí, tú? Son un perro por ahí A ver, el teléfono, ¿dónde? Ah, mira, ahí A ver, a ver, ¿qué pasa con el teléfono? O sea, el tío, ¿no? Llamando Sí, son todas de Tommy Son todas de Tommy Dice que viene, ¿no? Dice, on my way Estoy... vamos, ¿qué está viniendo? Oh, la leche, chaval Hay una nota aquí Eh... Hoy llegaré tarde a casa No te cortes Y pide que te lleguen comida Nos vemos por la mañana ¿Dónde está? Pues trabajando Vete a saber qué está haciendo, chica ¡Ey, ey, 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 ey! Uy, eso ahí al fondo está moviendo Qué chulo el reflejo y todo, tío Madre mía, qué pasote Qué pasote más tocho, de verdad ¡Ey! Ah, vale, es el padre, ¿no? Vale, vale ¿Qué eres tú? Sara ¿Estás bien? Sí Sí Bueno, ¿qué pasa, chaval? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas Quédate ahí atrás Papá, me estás asustando ¿Qué está pasando? Son los Cooper Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? Bueno, chaval Hostia, qué susto ¡Papá! Cariño, ven La leche, chaval ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Ay, mío! ¡No! ¡Uh, toma tiraco! Venga, venga Le has disparado Hombre, a ver Lo vi esta mañana Escucha Está pasando algo muy malo Tenemos que salir de aquí ¿Me estás entendiendo? Sí Pobre niña, está ahí en shock ¡Oh, mira las luces, tío! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más guapa, chaval! ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea Venga, venga ¿Estás lleno de sangre? No es mía Vámonos Dicen que media ciudad se ha vuelto loca Podemos irnos ya Es como una especie de parásito ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego Eh, Sara ¿Qué tal, cielo? Hombre Creo que ha estado mejor Sí, vamos Tiene que estar genial Bueno, 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 chaval Policías por todos lados ¿Eh? Joder, dejaba asustar a la niña, Tommy Que vaya huevos tienes Uh, qué mal rollito ¿Cómo está pasando? No tienen ni idea Pero hay más ciudades Al principio era solo... Uno campo otra vez Que crack Se extiende por la costa este A oeste Dios santo La granja de Luis Espero que pudiera escapar Uh, madre mía Se está yendo todo el mundo A tomar por saco ¿Enfermos? No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente De la ciudad ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente Estamos bien Créeme Vale A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo ¿Tiene un crío, Joel? Nosotros también Tenemos sitio Eh Sigue conduciendo, Tommy ¡Para! Bueno, lo dejamos atrás, tú Uh, sí, bueno Vete a saber si está infectado O algo Claro Quería una ayuda Bueno, bueno, bueno La que se está aliando ahí, ¿no? Uh, chaval Bueno, son helicópteros ahí y todo ¿Pero esto qué es? Buah, estás hasta arriba, chaval No se le ha ocurrido lo mismo Bueno Podríamos volver atrás, eh Pero, ¿qué coño? ¡Vámonos! Uh Hostia, chaval Venga Dale pa' atrás, dale pa' atrás Dale pa' atrás Uh ¿Qué coño ha pasado? ¡Qué locazo! Joder Gira aquí Gira Hostia Venga, va, moveos ¿De qué huyen? Eso que nos de aquí Eso intento No podemos pararnos aquí No puedo pasarles por encima, Joel ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! Eso, eso, eso ¡Espera! ¡Venga! Venga, aprovecha ahora ¡Cuidado! ¡Uy! Venga, a tomar por saco, tú Hola, chaval Pero, ¿cómo comienza esto, no? ¡Qué locurón! Es que son los amos esta gente, ¿verdad, eh? Los anchartes Son unos juegazos de la hostia Qué ganas que tenía de jugar a esto Madre mía Hola, hola, hola Que se está liando ahí, tío Vuelve, cariño Vuelve Venga, cuadrado ahí Dale ¡Fuera! ¡Buah, chaval! Uh, el loco se llama está ahí, eh Ojito ¿Dónde se ha metido? ¡Uuuh! Ya lo estaba escuchando ahí, ¿sabes? ¡Hala! ¡Venga ahí! ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? ¡Te duele la pierna! ¡Te duele mucho! ¡Va a hacer que correr! Sí, pues está ahí ya para correr, ¿sabes? ¡Defiéndenos! ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¿Sabes por dónde? ¿Por aquí? ¡Uuuh! ¡Vete un tiro! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Uuuh! La que se está liando, tío ¡Madre mía! ¡Oh, la venga! ¡Madre dios! ¡Madre dios! ¡La que se está liando aquí! madre mía, pero quitaos de en medio, va todo el mundo ahí, bueno, es normal también que vaya todo el mundo hola, venga aquí, vamos abre, abre, ahí estamos uff, chaval, que mal rollaco, ¿paso yo primero o qué? eeeh, quita de aquí, hombre a tomar por saco dale, chaval, pero que bestia es tú que cosa más burra venga, buscad una salida te he visto correr mal, eh, Joel vamos ve a la autopista vamos, tú tienes a Sara, puedes correr más deprisa tío, tome vemos allí rápido uuuh uuuh, corre, 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 que si no se va a venir por nosotros vamos madre mía, como se ve, chaval uff guapada que nos viene, nos viene por detrás, nos viene por detrás uno no, 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 no y otro aquí, tú no, 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 que me coge vamos uff, menos mal, chaval tranquila, cielo no hay peligro, tranquila eh ayúdanos, por favor salto es mi hija, se ha roto la pierna no se mueva vale no estamos enfermos tengo un par de civiles en el perímetro exterior ¿qué hago? papi y el tío Tommy te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? señor hay una niña pero hostia amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? tenemos que hostia, que dice, chaval ala, venga por favor, no que grande oh, que grande, chaval no jodas hermanos, cio sí, cielo, sí preciosa, sé que duele todo va a ir bien, aguanta voy a levantarte lo sé, sé que duele vamos, preciosa lo sé, cielo, lo sé Sara cielo no 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 no, Dios no por favor Dios por favor no 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 Madre mía, chaval, 17 minutos y ya me he dejado con los ojos llorosos, chaval. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Y a miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de señal. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos adores. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Aún podréis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. Que bueno, chaval. Que comienzo, madre mía. Que en 17 minutos ya consigue que te metas en la piel del personaje totalmente. O sea, cosa que hay muchos juegos que incluso 40 horas no consiguen. Increíble. Hostia, 20 años. Pues sí que ha pasado, eh. La leche, el Joel 3 tiene que estaría más viejo que su, vamos. Los 40 tacos no se los quita nadie, vamos. No, hostia. Hostia, míralo ahí con todo el pelo ya todo viejo uno. ¿Qué tal, Aire? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? ¿Sabe quién andamos detrás de él? Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. Joder, cómo mola la test esta, madre mía. Vaya huevos que tiene. Guau, pero qué bien que se ve, chaval. Mira las texturas del muro de la izquierda. Es increíble, ¿eh? Parece una foto, joder. El punto de control 5 está abierto. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Bueno, no sé si habéis fiado. Para mí, personalmente se había quedado como mugueado. Andaba como... Y se ha cartonado. Pero bueno, un fallito tampoco pasa nada. Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. Qué putada. Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso sí o sí. ¿Y tú qué, Joel? ¿Todavía no te han llamado para esta mierda? No. Pues suerte que tengo. Vaya, cartelas ahí de libre. No sé qué. Madre mía. Qué chulo cómo se ve todo, de verdad, ¿eh? Y cómo ha cambiado de escenario. O sea, como estaba antes con las calles... Bueno, con las calles normales, pero no se ha tomado por saco. A como está ahora, mira. Todo lleno de mierda. Las aceras todas rotas y llenos de verdes. Madre mía. Hostia, chaval. Hostia, chaval. Las manos en la cabeza. Hazlo. Escaleadlo. Limpio. Limpio. Uuuh, chaval. No tengo la infección. El escáner se equivoca. Por favor. Bueno, por lo menos le dan inyección letal. Algo es algo, ¿sabes? Algo es algo. Por lo menos no le meten un tiro en mitad de la calle. Cada vez hay más gente infectada. Bueno, bueno. Cada vez más gente infectada. O igual sí que le han pegado un tiro, ¿sabes? Y el agua, tío. Madre mía. Que se moldea y todo. Bueno, un poco cutre hecho, pero bien. Los han linchado. Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas ahora. Por lo que nos pusieron en la calle y ya acabaron. Y mantén la calle. Repensalias y todo desafo. Vale. Puedes pasar. Bueno, ¿qué es que tenemos que ir para adelante? Sin más. Vale. Chippoint. South 5. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Bueno, bueno. ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué me dices? Dale, leche, chaval. Hombre, que si nos largamos. Me cago la leche. Mueve hacia atrás y X. Vale, lo típico. Para girar en plan Resident Evil, ¿no? El uno va a sprintar. Espero que no me pasen muchos más bugs como ese. Porque sería muy ridículo. Pero bueno. Igual me ha cargado mal el juego o lo que sea. También pasa muchas veces. Que hay veces que lo cargas en un juego y te sale medio chungo. Y otras veces que no te pasa nada. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. A ver, venda tus heridas con un botiquín. Hace falta algo de tiempo para usar un botiquín. Así que ponte a salvo. Equípate con el botiquín, con tal. Y luego mantén pulsado R2. Vale. Hacemos así, botiquín y R2. A ver, sí que lleva un tiempo, ¿sí? La leche. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. Por fuera del grupo. O podríamos dejar que Robert se fuera. Adorable. ¿Qué es esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. Lo hay pa' tuyas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él. Intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Buah, chaval. La que se va a liar aquí. Al final todo el mundo va a poner el Robert ese. ¿Qué le estás buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? Muy raro. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. A ver, a ver. ¿Por dónde salimos aquí? Buah, como salgamos afuera. Eso va a ser un cabelo, ¿eh? Con todos infectados y demás. ¿Qué dices? Somos nosotros. ¿Ego por aquí para mí? ¿Qué tal? Ahí fuera, inauténtico. ¿Qué tal todo por aquí? La de esta hora activa. Mi raso de gritar es el pecado. Es lo que me gusta oír. Pues mira, mira la salida aquí escondida, chaval. Qué crack. Joel, ayúdame con esto. ¿En serio? ¿No puede ser ola o qué? ¡Hala! Vamos ahí. Oh, qué chulo. Mira cómo se cae cada cosa, tío, del mueble. Bueno, esa botella ya se tendría que haber caído, pero bueno. Buena suerte ahí fuera. Sí, bueno. A ver. Ay, Joel, que es tan viejete, ¿eh? Este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. ¿Van a pasar? Sí, que además venía bien, ¿eh? Porque, joder, se ve súper oscuro. A ver, por aquí. Con la X para saltar por encima, ¿no? Vale, vale, vale. A ver, por aquí hay algo para coger. No, aquí sí. Madre mía, que confiado dejando las pistolas y demás ahí. Bueno, tampoco es que no pueden dejar en otro lado, porque supongo que a la ciudad no le dejarán meterlo. Ahí estamos. Adentro la bolsa. Y ahí que llevamos una luz, ¿no? Algo así. Erros, cuando no apuntes, para recargar. Vale, Texas. Impúlsame. Vale, Texas. A ver, a ver. ¿Cómo te impulsa? Con el triángulo, ¿no? Ah, dale duro. ¿Y ahora cómo subo yo? ¿Me pones la mano tú o qué? Venga. Y para arriba. Si, vaya fuerza ahí en la tía. Madre mía. A ver, aquí. Venga, para adentro. Madre mía, como tienen todo planeado ahí, ¿eh? Para escaparse, masto. Pero es que, además, me mola porque es que han mirado hasta el último detalle, ¿eh? Para hacerlo. A ver si hay algo por aquí. Que me gusta investigar siempre, ya lo sabéis, chicos. Además que en este juego, imagino que cuanto más investiguen, mejor. Porque imagino que habrá cosas por ahí tiradas. Madre mía, cada hoja es una maldita hoja. O sea, bueno, en este caso... Bueno, en este caso no es una textura, pero las otras de fuera sí que eran todas hojitas ahí por separado. Aquí algo. Una botellita de sal. Oye, las mesas con el brillito y todo. Madre mía. Algo por aquí. Va a ser que no. Pues nada, vamos para afuera. Hostia, qué bonito que se ve, chaval. Fijaos cómo se ve, tío. Madre mía, de verdad, ¿eh? A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí arriba. Y la escalera. Tiene que estar por aquí en algún sitio. Escalera, hombre. Ah, una escalera para subir o algo, ¿no? A ver. Por aquí escaleras. Por aquí ni escalera ninguna tampoco. Ah, no. Esto parece que es una escalera. He visto una cosa más romédica. Es una escalera, pero no. A ver, a ver, a ver. Va a estar... Vaya, cómo se lo viene. ¿En qué zona? Ahí. Joder, pues acabo de mirar. Mira, tío. Madre mía, es que he mirado por todos sitios, menos por detrás del coche. Justo, ¿eh? Lo tengo. Bien, tráelo aquí. Ah, sí. Tú no hagas nada, amiga. Estoy en el desbloqueado. Pulsa tal para verlo. Start, ¿no? ¿Sería? Oh, modo foto. ¿Qué dices? A ver. Eso de modo foto activado. ¿Qué es que le doy aquí y sale... ¿Algo raro o qué? A ver. No, no veo nada especial. A ver, ¿qué es todo el modo foto? Bueno, no sé cómo se entrará en el modo foto. En la pantalla de áctil, quizás. Ni idea. Bueno, ya lo veremos. Ah, modo foto con el E3, ¿no? Oh, ¿qué dices, chaval? Y te puedes mover a tu rollo. ¿Qué me estás contando, tío? A ver, dolly. Ah, para alejarla más. Hostia, es que chulada. Pero, ¿qué me cuentas? Esto es un pasote. ¡Uh, uh, uh! Hostia. A ver, podemos cambiar campo de visión para ponerlo más alejado. Profundidad de campo, tío. Para ponerlo del fondo ahí como difuminado. ¡Qué guapada! Filtro de color. Ninguno. Blanco y negro. Oeste. Real. Bueno, real, real. Vintage. Verano. Agua. Hostia, qué puntazo. Infectado y... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pasada esto! ¿Marco? Mira, va a ponerle un marquito y todo ahí. ¡Oh, qué guapada! ¡Oh, mira! Se mola mucho con lo de las sofás. Y ese también está muy chulo. ¡Qué cosa! ¡Oh, mira! ¡Foto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Hostia, tío. ¡Qué pasada esto, ¿no? ¡Qué más viñeta! ¿Esto qué es? ¡Oh, mira! Para ponerle... ¡Oh, qué guapo, tío! Me han anulado de película. Esto no se va a notar mucho. Ahí lo he puesto mucho. Ahí queda más guay. El brillo. Que le vamos a subir un poquito ahí. Y nos queda una foto ahí súper chula, tú. Nos queda una foto súper chula. Ya, si quiero cámara, ya me sale con todos los filtros y todo puesto. Mira. ¡Hola, tú! ¡Qué cosa más chula, tío! ¡Qué cosa más chula! Con lo que me gusta a mí está esa tontería de echar fotos, eh. Vamos a echar fotos así, en plan ahí artístico raro. Vale, y para echarlo... ¿Qué hago? ¿Darle al botón de... Del share o qué? Ah, no, claro, le di aquí y le di al botón de share, ¿no? ¡Oh, qué grande, chaval! Pues nada, vamos a salir del modo foto. ¿Sale del modo foto? Sí. ¡Ay, qué curioso! Bueno, vamos a desactivarlo, porque tampoco voy a hacer dos ratos ahí con el modo foto, pero bueno. ¡Qué chulada! Pues vamos a poner la escalera este y la vamos a dejar por ahí, eh. Ahí. Colocar escalera, ¿no? Pues ya ves. Bueno, chicos, pues yo creo que este primer capítulo lo vamos a dejar por aquí y la verdad es que por ahora me está encantando, me está pareciendo un juegazo de la hostia. Y de hecho, mira, vamos a entrar al modo foto, hombre, para despedirnos. Vamos a entrar ahí, vamos a echar una foto de él desde fuera de la ventana, si se puede, claro. No puedo sacarlo desde fuera de la ventana. Venga, hombre, seguro que se puede, hombre. ¿Cómo no se va a poder? A ver, lo pongo por aquí abajo, lo acerco más y ahora salgo por aquí. No, no se puede. ¿En serio? ¿En serio? Joder, lo que hubiera molado una foto desde fuera de la ventana, tío. Hubiera sido épico. Hubiera sido muy, muy épico. Pero no, no se puede. Voy a llorar. Voy a llorar. Salir del modo, sí. Bueno, chicos, pues eso espero que haya gustado mucho, mucho, mucho. Ya subí dentro de poquito otro vídeo para que sigamos con la historia. Y eso, si os ha gustado, darle un like más con un comienzo épico. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!